Me alejé y te vi por completo A la distancia hay ciertas cosas que se ven mejor Hay mil galaxias y mil planetas Y en ninguno encuentro que haya conexión ¿Ves la montaña? Lo que escondes ¿Ves la montaña? En silencio nos fuimos gastando Sabiendo que los grises no nos sientan bien Con esta inercia no se comercia Cuando es el reloj el que te muerde lo que es ¿Ves la montaña? Lo que escondes ¿Ves la montaña? 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 ¡Ves la montaña! ¿Ves la montaña? ¿Ves la montaña? Gracias.